Antes yo te desvaba, tú me desvabas, ahora ya no puedo Antes siempre salía, yo salía, ahora ya no puedo Antes es el que quedaba, y ahora ya no puedo Quiero salir de casa, y ahora es lo que quiero Tranquil Me guardo en la zona Me guardo en la zona De ninguno fuera se te pegue, alcohol y agua para cuando llegue Duermir todo el día es tu hobby, en la calle solo hay poli Acuérdate, no estamos en cuarentena, de noche sale y hasta noche buena Más de 20 sin ir a la sola, la profe ya no me la pueda Ella en cuarentena, hizo todos los retos de moda Salir de casa ya no me la voy a hacer así las pelis, se las sabe toda Se sienta en la mesa, se pone gorda Quiero salir de su casita, ella se pone pesadita A mí me tiene la loquita, y ella no quiere estar solita Me guardo en la zona Me guardo en la zona Me guardo en la zona ¡Soled, soled!